en este mes de abril vamos a entregar un área importante como es la salud porque teniendo la salud podemos triunfar podemos progresar prosperar en todo tanto espiritual como material como dice ahí en tercera de juan mis deseos que prosperes en todo que tenga buena salud así como prospera tu alma por eso que esta oración la hagamos con esa fe que tuvieron todos aquellos que salieron al encuentro con jesús recibieron el gran milagro la curación que teniendo la salud mis queridos hermanos lo tenemos todo podemos trabajar y prosperar clamando que siempre haya bienestar en tu casa en tu familia el mismo jesús dijo yo no he venido por los santos sino por los pecadores no he venido por los sanos sino por los enfermos pide un milagro y lo obtendrás entrega las enfermedades que más están afectando tu paz tu cuerpo y no te dejan progresar Mateo 9 13 y del 27 al 30 vayan y aprendan el significado de estas palabras lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios pues yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al salir jesús de allí dos ciegos lo siguieron gritando ten compasión de nosotros hijo de david cuando jesús entró en la casa los ciegos se le acercaron y él les preguntó ¿creen ustedes que puedo hacer esto? sí señor le contestaron entonces jesús les tocó los ojos y les dijo que se haga conforme a la fe que ustedes tienen se recobraron la vista jesús les advirtió mucho procuren que no lo sepa nadie palabra del señor vamos a hacer esta oración para entregar el mes de abril bendito jesús sabemos que tú viniste a esta tierra por amor misterios de amor derramando ahí en la cruz tu sangre preciosa contemplar esas llagas que padeciste en esos momentos que estaba dando tu vida por nosotros por la humanidad por la humanidad para salvarnos para liberarnos para darnos la victoria sobre toda dificultad cada uno va a contemplar en este instante a jesús en la cruz miren la llaga de su mano derecha dice la palabra de dios que por sus llagas hemos sido curados piden este instante que esas manos que esas manos de jesús esas llagas de jesús toquen allí la raíz de toda enfermedad que exista en tu cuerpo que persista y no te deje ser feliz esa enfermedad que quizás afecta los distintos órganos debilitando tu organismo apropiate de las llagas de jesús de esa muerte allí en el calvario pídele al señor que es clave esa mano izquierda y sea colocada allí donde tú estás sufriendo de ese mal esa enfermedad dice la promesa que por tu llagas hemos sido curados cree en que el señor jesús te da la salud él es el señor de los milagros es clava en oración la mano derecha la mano izquierda el pie derecho el pie izquierdo y siente que jesús se ha bajado de la cruz para dirigirse donde tú estás y traer allí a tu familia el gran milagro de la salud porque él es el dueño de la vida y jesús pasó orando prodigios y milagros sanando a los oprimidos de corazón a los endemoniados y sanando a todos los enfermos entrega todas las enfermedades que vienen por años afectando a tu familia dile a jesús que en este mes de abril llega a tu casa y haz una obra grande que pasa por cada uno que él sea pasando por tus seres queridos para llevar ahí en la cruz todas las enfermedades cree como creyeron aquellos hombres que fueron sanados los leprosos los ciegos los mudos los oprimidos por el enemigo y vas a permitir que jesús entre a tu casa para liberar a todos los tuyos de toda opresión de distintas enfermedades que han afectado tu familia pide para que el señor restaure todos los órganos que han sido deteriorados para que todos tus seres queridos y empezando por tu vida puedan realizarse como personas profesionales como empresarios como trabajadores donde quiera que están allí laborando para que este sea el año de la bendición dale gracias a Dios por la salud porque es el don más grande dile al señor que gracias por restaurar tu salud la de tus seres queridos porque teniendo esa energía se puede trabajar se puede prosperar se puede avanzar en todos los emprendimientos y así al terminar el año serás una persona exitosa sigue alabando a Jesús Él es el médico divino el médico de médicos postra tu corazón tu vida delante del salvador delante del que sana el que ama y por amor sana a su pueblo tú eres uno de ellos que necesita ser sanado del alma del cuerpo y del espíritu solo déjate transformar por la mano llagada de Jesús por esa llaga de su corazón que brotó agua y sangre allí en la cruz pídele al Señor misericordia así como aquel ciego aquel paralítico aquellos leprosos que se acercaron a Jesús y le dijeron Jesús hijo de David ten misericordia de mí y alcanzarás la victoria sobre tu enfermedad y los tuyos también alcanzarán la salud que es un don muy anhelado sigue alabando al Señor para que este año esté siempre con esa gracia de la salud Padre celestial así como tú protegiste a tu pueblo en Egipto y dijiste que la señal era colocar la sangre del Cordero en los dinteles de la puerta para que cuando pasara el ángel de la muerte no pasara de largo por eso hoy también quiero suplicarte bendito Padre que seas tú preservándonos de la contaminación del mundo como dice el Salmo 91 la enfermedad no llegará a tu casa Señor no permitas que el devorador entre a algún lugar de nuestra casa por eso quiero sellar con la sangre del verdadero Cordero que es la sangre de Jesús derramada en el Calvario para que estemos asegurados como tú dijiste ahí en la oración de San Juan 17 yo te pido Padre que los preserve de la contaminación de este mundo estoy seguro segura que tú has escuchado esta oración tú cuidas de mi vida de mis seres queridos para que el devorador no haga ningún daño has inclinado tu oído Señor y sé que bajo tus alas bendito Padre estoy cobijado cobijada y no temeré mal alguno gracias Señor porque tú eres fiel y siempre nos proteges en los momentos más difíciles de nuestra vida gracias Señor te invito a que ofrezcas este Padre nuestro esta Ave María y esta gloria para que entregues a Dios Todopoderoso las bendiciones que quieres recibir las metas que quieres lograr los objetivos que quieres cumplir este mes y este año Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén por su sangre liberada por las santas preciosas llagas de Jesús mi hermanito hermanita que está haciendo esta poderosa oración ojalá la puedas hacer en este mes completito para asegurar la protección la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros si tienen en este momento alguna petición especial pueden enviarnosla a este número de whatsapp que nosotros oraremos también por tus necesidades al 313 802 4188 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com yo quiero recomendarles una frasecita para que tu fe crezca puede ser la frasecita de aquel ciego a quien Dios lo miró porque hizo la oración con mucho corazón y dijo así y tú vas a decirle también al Señor Jesús hijo de David ten compasión de mí si quieren mis queridos hermanos apoyarnos dando un me gusta ahí en la manita izquierda hasta que quede azul y también les recomiendo suscribirse es muy fácil la palabra que está escrita en rojo suscribirse oprimen con el dedo hasta que se convierta de color negro que queda la palabra suscrito así mis queridos hermanos que yo les motivo para que continuemos avanzando en oración en los 12 meses del año todos los días estamos subiendo el video correspondiente al mes siguiente no más no más tristeza no más enfermedad no más no más dolencias no más enfermedad por su llagas fuimos salvados por su sangre liberados por las santas preciosas llagas de Jesús por su llagas fuimos salvados por su sangre liberados por las santas preciosas llagas de Jesús de Jesús de Jesús en la fe de Jesús en la fe de Jesús de Jesús